Buenos días. Desde el Círculo Trentino de Montevideo, a través de la Asociación de Trentinos del Mundo, queremos felicitar al Club de Fútbol Nápoles por su nuevo campeonato del calcio italiano del año 2023. Une al Club Nápoles una tradición ya de varios años, donde ellos hacen su retiro estival endimado en Val di Sole, lo que ha creado una relación importante entre los trentinos y el Nápoles. Desde el punto de vista de Uruguay, además, el Nápoles ha tenido cerca de 16 jugadores uruguayos que vistieron su camiseta, desde Ulises Uslenghi hasta el día de hoy con Matías Oliveira, pasando por el club grandes jugadores que han vestido también la camiseta uruguaya de la selección, como Daniel Fonseca, Gargano, Salaseta, Cavani y otros, que no nombro por un tema de tiempo acá. Uruguay es un país que tiene el fútbol en su ADN, con los campeonatos olímpicos de 1924, 1928, los mundiales del 30, del 50 y varios clubes campeones del mundo también. Por lo tanto, reitero el saludo desde el Círculo Trentino de Montevideo, en Nápoles, que continúen los éxitos y, bueno, viva Italia y viva Uruguay también.